Hermanos Puertas, soy policía, ¿puedo sacar mi arma en el ejercicio del deber? Cargaba una tronco de espada aquí en la cintura y con eso hacía justicia. No es pecado que el policía, si ve que el malandro va a matar a una persona, si ve que el malandro va a acabar con un niño o con una niña, no es pecado que le dé un tiro en una pata y le reviente la rodilla. ¿Por qué? Porque no en vano lleva su armamento el hombre o la mujer que representa la ley. Una religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer.